La primera ministra del Reino Unido La primera ministra del Reino Unido La primera ministra del Reino Unido Pero por tratar de implementar un plan económico con fuertes recortes de impuestos Que provocó además una crisis en los mercados Y le costó el puesto al ministro de Hacienda Pues la llevaron a tener que renunciar El partido conservador, doctor Fernando Tuvo que este viernes Empezar ya una campaña Para encontrar al sucesor de Liz Truss Aunque la oposición Que es el partido laborista Pues reclama elecciones Para terminar con meses de caos políticos Pero en el Reino Unido No se disuelve el Congreso Sino cada cinco años Y las próximas elecciones son el 2025 Como es el partido conservador El que tiene la mayoría De los parlamentarios Pues ellos pueden Seguir haciendo Una elección interna Para poder escoger Al próximo primer ministro Entonces tienen esa ventaja Los aspirantes, doctor Fernando Que deben tener El respaldo de al menos 100 de los 357 Parlamentarios conservadores Esto antes del lunes A las dos de la tarde Entonces quien quiera Participar en la campaña Del partido conservador Debe entonces tener El apoyo de estos 100 diputados conservadores Pero adivine Quién es uno de los favoritos Para reemplazar a Liz Truss Pues el mismo Boris Johnson Que acaba de salir Del poder Pues precisamente Por ese escándalo Y también El otro favorito Es Rishi Sunak Que recordemos Era el ministro de Hacienda De Boris Johnson Y fue quien desencadenó Esta crisis política Al renunciar de primero Cuando se descubrieron Todas las fiestas Que hizo Boris Johnson En medio de la pandemia Y además Rishi Sunak Era quien Se había enfrentado A Liz Truss En la campaña anterior Entonces Esto queda Entre estos dos Doctor Fernando Entre Boris Johnson Y Rishi Sunak Hay que esperar Entonces Entonces al lunes Para que se conozca Quienes son los candidatos Oficiales Luego se hacen Unas primarias Todo el mismo proceso Se van descartando Los candidatos Y el que logre El mayor apoyo Al final De los militantes Del partido conservador Se convierte Nuevamente En el líder del partido Y de facto En el nuevo Primer ministro Británico Habrá que esperar Se supone Que sería Un proceso Muy rápido Pero pues Nuevamente El Reino Unido En esta crisis Polar Ave María Por Dios La inestabilidad Política En todas partes Esta vez Nada menos Que en la Gran Bretaña Dios mío ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Boris Johnson Parece que es El más firme Candidato Para volver A la primera Responsabilidad Política Que hay en el Reino Unido El Reino Unido Es una monarquía Está el Rey Pero quien manda El Rey manda Pero el Rey Reina Pero no gobierna ¿No? Quien gobierna Sí señora Es el primer ministro Y bueno Es una monarquía parlamentaria Lo que llaman Al igual que aquí En España